¿Qué tal a todos amigos? Soy Mando23, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, 27 de marzo y bueno, qué gusto saludarlos. Tengo en la línea una conductora directamente de Zacatecas, tiene una amplia experiencia en los medios de comunicación y la saludo con mucho gusto. Ella es Barbie Gales, ¿cómo estás Barbie? Gracias por tomar la llamada, ¿cómo te ha tratado la cuarentena hasta ahora? ¿Cómo vas? Hola, hola, muy buenos días a ti y a todos tus oyentes. Te agradezco muchísimo el tiempo para tener esta pequeña charla y respecto a la cuarentena, fíjate que he tratado de manejarlo pues de la mejor manera, ¿no? Ver las cosas positivas que puede llegar a tener esto, porque sí las puede tener. ¿Tú tengo? Sí. Y muchas veces nos enfocamos nada más en las cosas negativas o que nos pueden angustiar, entonces hay que ver el lado amable y pues ver como el objetivo que tiene esta cuarentena y el estar encerraditos un rato, ¿no? Es correcto y yo creo que, bueno, siempre hay que sacarle el lado positivo, como ya no apuntas, que también me lleva a lo siguiente, que definitivamente creo que estaremos de acuerdo, Barbie, en la industria de los medios de comunicación hay muchas cosas por aprender, pareciera que nunca terminamos realmente de comprender lo mágico que puede ser estar frente a una audiencia, pero creo que esa es una más que el sentido de mágico, es una responsabilidad, ¿no? Estar frente a una cámara y emitir un mensaje para quien lo vaya a escuchar, ¿no? Creo que eso es también muy importante y creo que te ha pasado seguramente en el decir, bueno, ¿cómo lo digo y cómo expresarlo? Digo, siempre uno tiene que estar abocado a la naturalidad, pero me refiero a ese sentido de responsabilidad frente a la audiencia. Así es, como lo mencionas, es muy importante el estar conscientes de que tenemos una responsabilidad muy, muy grande, ya sea, bueno, depende del giro que tenga el medio que nos permite expresar nuestro mensaje, ya sea en cuestión de informar a la audiencia, en cuestión de entretener a la audiencia, que yo creo que también es muy, muy difícil todo este ámbito. Y como tú mencionas, pues siempre intentar decirlo de la mejor manera requiere como una naturalidad, pero a la vez una agilidad mental en la manera en que tú puedas hacer que tu mensaje se transmita de la manera en que tú quieres. La verdad es que hay mucho, mucho que aprender de los medios de comunicación, como ya lo mencionas, y es que tienes un poder muy, muy grande tanto en la audiencia como en ti mismo. O sea, puedes transmitir lo que tú eres de la manera que tú quieras, te permite ser camaleónico y a la vez conservar una esencia y pues una imagen ante todas las personas que escuchan tu mensaje. Ahora bien, y creo que esa es una, no diría que es una pregunta clave, pero al final, ¿qué consejo le darías a esas nuevas generaciones? Que bueno, recién lo comentamos, es el hecho de tener esas facetas, pero ¿es posible estar tanto tiempo en los medios de comunicación? ¿O en función de qué tú consideras que a lo mejor puede alguien estar mucho tiempo? O sea, ¿es más probable tener la pasión por estar frente a la cámara? ¿O es posible que la cámara te requiera más tiempo? Entonces, ¿te abocas más tú al tema de la pasión o al tema más de la vocación para ser comunicador? Fíjate, yo creo que es más que nada pasión. La pasión es la que nos mueve a todos o debería de movernos a todos. Es ese sentimiento de hacer lo que tú quieres, lo que te deja una sensación de bienestar en tu interior. Y realmente creo que sí es una cuestión muy importante porque el compromiso debe de ser, es el mensaje para las nuevas generaciones, yo creo que el compromiso debe de ser con la audiencia. O sea, sí le debes una gratitud y, por supuesto, cierta fidelidad al medio que te da la oportunidad de expresar tu mensaje. Pero yo creo que tu compromiso principal es con tu audiencia y la razón por la que yo creo que alguien puede durar mucho tiempo en medios de comunicación es la naturalidad. La gente, sobre todo hoy en día, está buscando que las personas nos presentemos como alguien auténtico, como alguien natural, como alguien que es igual a todos los demás, cosa que anteriormente no se hacía. Se tenía una imagen de que la gente que estaba en medios de comunicación pues era como gente muy importante o famosos. Y yo creo que ahora las personas están buscando identificarse con las personas, con los comunicadores. Y ese es el consejo más importante que yo daría. O sea, ser tú independientemente de todo lo que conlleva este medio, que es, por supuesto, una cuestión de lucro, de venta, es un negocio al fin y al cabo. Así es. Pero la naturalidad y el compromiso con la gente es algo que se tiene que conservar. Y, por supuesto, también adaptarte a nuestra era, ¿no? Los medios, las redes sociales y todos los medios electrónicos, digitales están muy presentes en nuestra vida. Y yo creo que si no nos adaptamos a ello, pues todo termina quedando obsoleto. Entonces, eso es lo que me parece muy importante hoy en día. Perfecto. En cuanto a esto. Barbie, pues solamente te agradezco, obviamente, por estos minutitos. Y definitivamente concuerdo con todo lo que acabas de mencionar. Y, bueno, recuerdo a la gente, pues, esa red social en la cual te puede escribir, donde te pueden ver. Y, bueno, seguramente estaremos en contacto, por supuesto que sí. Perfecto. Claro que sí. Te agradezco muchísimo el espacio. Un saludo y un beso muy, muy amoroso a toda tu audiencia. Y, claro, les recuerdo, mis redes sociales me encuentran como Barbie Gales. Ahí estoy en Instagram y en Facebook. Y ahí pueden estar en contacto conmigo. También yo me desenvuelvo en Televisa Zacatecas. También pueden ahí buscar el programa. Es CDT Televisa. Ahí estar al pendiente de las secciones y toda la información que tenemos para todos ustedes, por supuesto, con esta contingencia. Pero también, pues, en un día común ya con temas de interés público. Perfecto, pues, un fuerte abrazo hasta Zacatecas. Un fin de semana, buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Un abrazote hasta allá. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.